El Eclipse de Puerto Vallarta 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 Sí, cuando se fueron a Puerto Vallarta Nosotros fuimos a un lugar A donde había mar, olas Y se subieron, no sé tú Que se subieron al aparato ese que te da vueltas No me subieron al aparato No, 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 no Estuvimos en ese hotel En ese hotel En un hotel que estaba fuera de Puerto Vallarta Que cuando llegabas al elevador Más bien bajabas No era un hotel donde subías y no bajabas Mira, acaba de llegar un compañero ¿Qué fuiste a Puerto Vallarta con nosotros? No, yo no fui De ahí se veía De ahí se veía Esa es la vista desde el hotel Exactamente A mí me encantaba Y había veces Que llegaba la ola hasta arriba, ¿verdad? A ver ¿Por qué ese movimiento? Ah, para ajustarla Estaba muy alta ¿Estamos? Ahí estoy ¿Quién es? ¿Quién es? No 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 ¿No se puede enfocar mejor? No No ¿Puedo entender? Cájaro ¿Qué? ¿A mi? Fueron dos camiones Cájaro, ¿verdad? Ajá Fueron dos camiones Sí Ah, está Bueno Fuimos en dos camiones Y aparte de allá Había otros dos camiones De parte de compañera ¿De Monterrey? De Monterrey De Monterrey Ah Ah, éramos un montón Sí Ahí soy yo Ahí soy yo Ahí soy yo Sí ¿Cuál? ¿Cuál? Ahorita, ahorita No El de Gorra Verde No, el de Gorra Verde es Amiguel Ángel No era No El de Gorra Verde soy yo Ah, sí ¿No? Por vida eres tú Esorra Pero que la verdad no No ¿Ves esto que decía? Él se subió Guadalupe Ortiz Se subió eso Es una maestra Al carachute Ustedes se fueron a subirse ahí a volar Y nosotros nos quedamos en otra playa Sí 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 Fuimos acá También pagamos, ¿no? También lo hemos pagado Sí A mí me daría miedo No, es precioso Precioso Andrés También fue Andrés Bueno, este es el que está barrado por alguien abajo ¿Verdad? La, 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 la La lancha La lancha La lancha La lancha La lancha ¿Ya se vieron? El otro es Que hicimos de regreso como veinte horas Exactamente Veinticuatro horas ¿Por qué? Si no me equivoco es Mayra Y este, Correa Qué mal se ven Mayra y Correa Pues sí puede ser Ahí está, ahí está Correa ¿Ya? Ah, sí Ahí andaban, andaban Sí Esta, ¿cómo se llama esta? Tomía que ya no viene Luna No, no fue Luna No es Salma No, no La que ya no viene Que se pelea con todos No siempre es una encorada, eh Mira, cancregí Marcia Ándale, Marcia, Marcia Ah, sí, es cierto Sí Si no era Marcia Yo no me equivoco a ir para la señora Guadalupe Pero por qué están las tarderas Porque ya se hizo de noche Es que estaban en el hemisferio azul Ahí ya vean cómo estaba en el hotel Pero en realidad, qué malas fotos ¿Quién las tomaría? Pues sí, yo me imagino Yo no, por eso no fui Tú mudabas Pero Pero por alguna razón Es normal ¿Dónde está? Quizá estuve aquí A ver, a ver ¿Quién es el gato? Este es el gato Este es el gato No Uno de esos es Jimmy El segundo es Jimmy De Monterrey Jimmy de Monterrey Claro que sí De Alfa de Monterrey Y ese es Jimmy Los demás no sé Pero ese es Jimmy A ver Ahí estamos Mira, ahí estoy yo, ¿no? Sí Ahí estás tú ¿Dónde estoy yo? Ah, sí Ahí estoy Patria, la de rojo El que está parada atrás No sé quién es Geo, saluda a Geo Hola Hola Ah, estamos viendo la Geo Estamos viendo la tele Sí Ahí estoy No, no Sí estoy No es Ivonne La Sí, Ivonne Pero Ivonne fue Sí, Ivonne No sé No es Jorge Carrera el que está atrás No es este Jorge Carrera Sí, es Jorge Carrera Sí, es Jorge Carrera Porque esta es Flor Sí, es Flor Por su niña es esta Es Flor Es Flor Y Jorge Y sus hijos Sí Cierto Claro que sí Hola, George Mira cómo se veía ¿Es el chinese? Guajara No, ahorita No, se quiere algún integrante del grupo Se quiere integrar Ah, mira Qué bonito lugar De abajo Qué bonito, qué bonitas piedras Yo creo que yo también tengo esa camisa Sí, te lo creo Esa es la que se veía ¿Verdad? Mira qué foto No, no Muy buena Muy buena Sí, exacto La rumorosa de Bayapa El lugar está muy bonito Pero sí, le faltó mucha Qué bonito brinca la ola Ahí no se ve Está una persona Pero apenas La cabeza Se va a caer en un recuerdo Que pierde con las sombras O no bajar Ahí está otra vez El mismo, mira Sí, aquí en este hotel También había un venado No sé si se acuerdan Sí, ahí es historia Mira qué bonita Mira, mira Y se tomaban las cervezas No No, no No se te acuerdan Sí, me tocó Ver el venado Y moría Platicándole al Kinofer Para que no se durmiera Teníamos que estar enfrente De por grupos Mira Creo que hasta atrás Está Joaquín Sí, está Joaquín Joaquín, hasta atrás Lo creo, ¿eh? Júdip, sí Y la de juntos No sé si es Júdip Es Júdip La de la que está junto al lado Sí, a Júdip Sí Aquí adelante Aquí está Jorge Cruz Ah, sí, Júdip Jorge también Y este Y este Yui Yolitzin O como se llama Yoli Yoli La de la derecha Ah, sí Yoli La primerita que se ve Sí, sí Y los demás Sí No, ese viaje estuvo muy bonito Pero muy accidente Y a todos nos pasó Muy rápidos viajes Talibanes casi se mata Muy rápidos viajes Fueron 24 horas de aquí a Guadalajara Nada más ¿Qué? ¿Qué regresas? Sí Cuando fue el muerto ¿Qué se fue? Es que también vean que camión ¿Qué se fueron a pie? A pie hubiéramos hecho 24 horas Sí Pelearon los dos camioneros Sí, los camioneros se pelearon No No querían subir a los No quería avanzar Mira, ahí está el Andrés Andrés preciado No, el Javier preciado Ese es Javier preciado Sí No es Andrés, es Javier No, el Javier preciado Ah Ahí soy yo del short de naranja Hola a su izquierda Hola No, si eso tiene su historia ¿A quién se aludaron? Casi ya Ahí está Mayra, ¿no? Sí Mayra Mayra Gerardo Correa Punto Ahí atrás, ¿quién está? ¿Quién viene caminando? Ahí acá Es lo que no vi junto a eso Atrás de azul estás tú Sí De azul eres tú Ah, pues tú estás ahí Y el de acá es... Estás tú ahí Yo llegué ahí La primera vez que salió con nosotros Esa fue la primera vez que salió Qué claro, yo estaba segura Ah, sí, claro Yo estoy segura Ahí cuando todo el mundo guardó Y luego que se ve algo Y todo el mundo te va a poner Ya lo le dio No, pero lo increíble fue que Hasta ese lugar Encontramos Franceses Franceses, japoneses, alemanes Sí Que estaban registrando Yo me traje el japonés De una kawama que todavía tengo Ah, sí, cierto Ahí tenemos la cáscara de la kawama Ay, ustedes que no me acuerdo ¿Te refieres a una kawama que tú no me acuerdo? No, ¿quiénes saben? No sé No, no sé ¿Quiénes saben quiénes eran? No sé, pero yo estaba ahí Son los de Monterrey Eran dos camiones Sí Veamos Seis camiones Sí Estaba muy bonito ese día Ahí está Y yo me quedé Yo estaba ahí arriba Ahí arriba estabas Ese telescopio No sé de quién es Fue Lili ¿Te acuerdas, Arita? ¿De Lili? ¿De acuerdo? ¿De qué? De Lili Que andaba ahí con los de los camiones Que los llevó Sí ¿Cómo? ¿Cómo no? No sé A ver ¿Quién es? Ahí está Jorge Están borrosas, ¿verdad? Ah, es El del bigote es Jorge Carrera Jorge Carrera Ajá, sí Jorge Carrera Acá Y acá a la izquierda Esca de Blanco Está maldita Su hija, ¿no? De Aurogarfías Está su hija, el capitán Están juntos Con una uberita La uberita La niña de rojo Es Qué mal veo Qué barba Pero sí está borrosa Sí, sí, sí Está borrosa Sí, la foto está borrosa ¿De cuál capitán? Cabe Ah, ya, ya Es de Rafael Raja Raja Mira Así estaba Ahí está No se va a ver No se va a ver No se va a ver Todos amurados Pero cuando vimos Que están gritando Lo poquito Que salió Todo así Como lo quita No, no, no Para que no pide Saber Es que abrieron El telón Para la foto Ahí estaba El puntito Naranja Eso es lo que se estaba Viendo Ustedes no fueron Queremos ver En el 15 Qué pasó ¿Qué fecha fue? ¿En el 2002? ¿Pero qué día? ¿Qué? Fue en julio, ¿no? En agosto Por ejemplo ¿Judio? Ahí decían papelito ¿Por qué? Ay ¿Quién sabe quién es? Ada inconfundible Ada, Mayra y Jorge Que buena vista tienen Yo no veo nada Para que otra vez A que es bien las fotos Ve nomás ¿Cómo nos haces ver? Estamos todos Y nada Y nada Hasta que Lili empezó A invocar A los dioses Y entonces Se destapó Un ratito Me acuerdo muy bien De eso Que no Llevaba cámara Pero no le llevaba Y que decían Y les estaba diciendo A sus hijos Vean Vean En la oscuridad En la luz En la luz En el eclipse Ahí está el capitán Que venía con la La canción Y sigue Sigue Estapado el sol Ya estamos Abajo ¿Verdad? Ah Ahí está el eclipse Ahí está el eclipse Todo que se vio No Se vio más Se vio más 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 Se vio 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 más Así que, ¿no? Ya se acabó. Ya. Ahí está, está. Ahí está esta niña de la cuadrada. Es la que tengo ahora. ¿La jara cómo se llama esta? La cuadrada. Sí, incluso la cuadrada. Pati, Carvajal. Pati, Carvajal. La de cuadros. Ah, guau. Vean. Esos ya son los que tienen. Esos ya son los que tienen. Eso no se me explica. Es un jambón. Ay, danita. Ya, ya no hay nada. No me digas, ya se acabaron. Los de abajo. Los de abajo son del 84. Estas ya fueron todas. Pero las que tienen. 84. De hecho, en mi canal, acabo de ir el sábado pasado, el domingo pasado, a un evento de ellos. El sábado, el domingo pasado, fue. ¿Qué pasó? En plaza en bursa. ¿Ustedes tienen el banderío? Ah, es hernando. Me hubieran mandado un guachito alcanzaba ya. Y el próximo domingo, Día del Padre, hay evento en plaza en bursa. ¿Qué pasó? Van a estar los Ford T y los Ford A. ¿Los T? Ah. Este A. ¿Quién está? Ah, mira la de Teotihuacan. Esta, Marilena. Marilena. Sí, está. Marilena. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con la banderina. Ah, sí. Marilena. Y Alejandro. ¿Dónde está Alejandro? Es este, no? Entre la barba. Es este. Ah, sí. Y a Dinta estás ahí junto a la señora, no? De la de Blanco. ¿Quién es la de Blanco? Esa, sí, acaba de decir el nombre, ya se me olvidó. Elena de la Longa. Ah. Era una compañera de mucho tiempo. Esa combi color de rosa, ¿de quién era? Quién sabe, porque esa no es la tuya, ¿eh? No, 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 yo nunca tuve color de rosa Pero tú tenías ahí una dorada Ay Mira Ahí ya vamos Esa era la combi Ah, esta fue la normal Que ahorita se le desconfuse Es la Adamovie El que se ha encuerado Abajo, junto a la llanta, es Álvaro Y el de atrás es Joaquín Joaquín, ¿de qué se ha ido? Nada, nada Es la Adamovie Es la Adamovie Ay, y ese niñito El de rojo es Sinaí Ay, niña Qué barbaridad Ese niñito de rojo Cómo han cambiado Y este, ¿a dónde fueron? Ya no recuerdo Este, ya no recuerdo Fíjate ¿A qué sigue? Esto era una especie de empresa ¿A dónde fuimos? Al eclipse 84 No sé dónde fue Sí, yo sí Sí me acuerdo el lugar A ver, ¿quién está ahí? Está San Luis Potosí Ese de bigotes, ¿quién es? El de bigote era el presidente de, de, este, astronomía, del presidente de la Sociedad Astronómica, Jorge Gabriel Ay, de veras Oye, ¿dónde está? No, pues ahí estaba bien joven ¿Dónde está? Sí, ya lo reconoce Ahí está Álvaro ¿Dónde? Pues acá sentado junto a la señora que estaba volteando y luego sigue Álvaro Está de perfil Es que se ve mal No, no está Álvaro ahí No, es el que está de perfil No Fíjate que conozco un señor Ah, era porque ahí estaba un joven de más tres Grande sin poder Sí, pues ya lo vi A Macos Estaban los espincles Pues veas el me acuerdo allá ¿Por qué pasan esas fotos? Ay, manita Lo que pasa es que es un carrusel de 140 y no bajan todas Debe estar torcido el marco ¿Qué es eso? Eso eran unos agujeros que estaban en el lago ahí Son sanguijuelas Son agujuelas, ¿no? No, los sanguijuelas no eran No, agujuelas son Son trilobites Especie de trilobites, fíjate, sí Vale, sí Mira, qué bonitas floreadas Sí Por ahí era por donde íbamos al baño Sí, sí, sí Sin comentarios Ah, mira, aquí está Flor, Rish y Lumi Estaban transmitiendo Sí, mira, mira Una santena Es el Lumi del 84, entonces San Luis Potosí En San Luis Potosí En la... ¿Qué pasa con el 85? Es que es lo que pasa con el 84 Ay, mira, ¿estás, Ada? Sí, yo estoy con Jorge Carrera No Sí, a Jorge Carrera A la derecha Este, como se llama este chavo Que vive lejos de México ¿Qué vive lejos de México? ¿Con quién estás ahí, Adita? ¿Con quién estás? Están tratando de acordarme Como se llama Sí, pues, yo lo sé ¿Con quién está, Adita, ahí abrazándome? Yo, pues Es bien conocido ¿Es bien conocido? Sí, es bien conocido ¿Dónde vive? Este, este, por Toluca Ay, mira, qué jovenchita Estabas ahí, Adita Él no es Alberto León Sí, cómo no es Alberto León Cuando estaba chavo Pero, pues, muy chavo ¿Hace cuantos años? ¿40? ¡Mírala! 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 ¡Wow! Está completa la edición ¿Están transmitiendo? Sí ¿Sí? En vivo Ah, mira Esa camper era de nosotros Mi hermano está en la bicicleta Mi cuñada y la mamá de mi cuñada Esa camper era nuestra Fue una de sus salidas ¿La que sigue? Todo estaba hermoso Sí, no había sol, no había nada Pero hermoso para todos nosotros Y de repente que llegan los de la Coca-Cola Y los de la Pepsi-Cola Y un escandalero Y se nos acabó nuestra paz bonita Oye, ¿y si vieron el eclipse? Sí No, fíjate que nosotros casi no vimos el eclipse El eclipse se vio como a uno o dos kilómetros más adelante Ahí les tocó a mi hermano precisamente Fue el único que sacó una muy buena foto del eclipse Y se publicó en varios periódicos ¿No? ¿Y el helicóptero? Un helicóptero, sí ¿De Radio Red? Ajá Lo estaban transmitiendo A ver, ¿quién es? A ver Esa es la foto Esa es la mamá del niño güero que está sentado ahí atrás Era, este, tenía nombre extranjero El niño güero Bueno, el que sigue porque ni los conocí Esa es, está muy buena, ¿sí? Ahí está Jorge Carrera Jorge Carrera No, no, Jorge Carrera no No, no No, no ¿Este es Jorge? Sí, es Jorge No, sí Sí Pregúntenme Su gesto, decía A ver Ahí está este Jorge Gabriel, el del gorro Jorge Gabriel, sí ¿En el de atrás? ¿En el de atrás? ¿En el de atrás? Alejandra, ¿no? Ah, y este El señor que meté lo negro Era alguien importante dentro de la astronomía ¿En el de atrás? Sí Él estaba El director De algún lugar ¿Y a? ¿O qué dice? Mi combi ¿Vote por Ana? ¿Por qué? No te suena Mi combi Preciosa ¿Para qué sirve? Para que veamos las que trajes tú Mira Los zapales por ahí Por ahí andaban ustedes Ya lo dijiste Pásale Para que no vaya a salir Al ¿Sí? Ah, este bonito ¿Qué cosa es? Sí Bueno, sí Sí Tiene su mosquita adentro Y la Ah, yo tengo este cuerno todavía Esas plantitas dan esas semillas En forma de cuernito Ah, es una semilla Es una semilla Yo pensé que era un cuerno, cuerno de uno No, es un animal Mira qué bonita está bien Ah, qué bonito Ahí está Ahí está A sentar ahí Ah, qué pasó Con el foco Ya está Ya está Llegó el foco Se calentó Se calentó mucho Bueno, ya agarramos nuestras camas Ya nos fuimos Pero Si no, no tuve la fortuna de ver al arquitecto Pero esta es su casa estudio Muy bonita Parece nave espacial No, sí Está feo Está bonita Pero yo le hubiera metido color No, plateado Es lo bueno Porque no me gustó Ajá Bueno, este es un paseíto Que realizamos Ah, está bonita 24 de julio del 2004 Fuimos a rescatar los cráteres de Atezca y Alchichica Ah, sí, me acuerdo En la zona norte del estado de Puebla Sí, me acuerdo Cuando nos bajamos del autobús Entonces el día nos dijo De un lado se van las mujeres Del otro los hombres Y ahí sí quieren ir al vano y todo Y nos vemos pasando la lomita Que está así en 200 metros de donde nos bajamos Esta es la parte de afuera del cráter Que uno no se imagina la belleza de ese lugar Cuando se asoma a ver el cráter Ah Es un turquesa Impresionante cráter Uno de los paisajes más bonitos que tiene México ¿Cómo se llama? El lago cráter Atezca ¿Atezca? Sí, en la parte del lado derecho abajo Está la playa que tiene el cráter Ah, ese ve Ya decidí que mis cenizas van a ir a ese lugar ¿Uno puede entrar ahí? Sí Hay una Bueno, cuando estás aquí en el borde del cráter Desde donde se tomó la foto Hacia la derecha hay un labio superior Pero en la parte alta uno se resbala mucho Hay mucha piedrita En una segunda ocasión fuimos Y le dije al mismo día Que se llama ¿Qué? Tapilla Pascual Y la anterior vez subimos ¿Qué te parece? Ahora vamos a la playa Ah, encantado Él nunca había llegado hasta allá abajo Ah, fíjate Y pues, no sé Nos vio ¿En dónde está? Perdón En un Por el pueblo En el Esa es la parte norte de Puebla En una zona que le llaman oriental Ahí está Cerca Pero todavía falta para llegar Esa es la parte superior del labio Ajá Ahí hasta allá llegamos con nada En esa ocasión La anterior La siguiente pues Que necesitamos el trato Ya fue hacia abajo En la parte de abajo ¿La parte de abajo es Lo que le dicen de la playa? Ese pedacito Bueno, ahí no Más bien Ahora queda del lado izquierdo Es la parte que está pegadita Al agua Sí, esa parte sí Está muy accidentada Para llegar Lo que se vea en el centro Más bien la playita es del lado izquierdo ¿Y si se mete de ahí en dancha o no? No me ha tocado Pero yo creo que sí se puede Aquí está el autobús Ahí es donde nos dejan Y hay que caminar los 200 metros Que está al borde del trato Exacto Qué emoción No, está increíble En la parte superior De ese peñasco Hay una especie Como de bosque Porque hay pinos Los llegamos a ver con el teléfono Una pregunta Esa luz del fondo No es picodilizada ¿Verdad? No No Es que hay una Un cráter muy parecido El cráter muy hermoso es Cuando fuimos A ¿Cómo se llama? Para telescopio milimétrico Este Rogelio Ajuria Nos llevó A un cráter muy parecido a eso Se nos desvió Muchos Y este Y en el fondo Precisamente estaba La montaña donde está El El pico El pico Y el otro Donde está el gran telescopio milimétrico En la Sierra de la Negra Ajá Aquí está la vereda Que va bajando Y es donde la playita Sí Y también tiene una playita Sí Este El color del agua Es increíble Sí Él nos comentaba Que ese 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 cráter El agua Que tenía No es de lluvia Sino que son ríos O por el agua Es de agua Por eso la pureza del color ¿No? Le llaman a Hay corrientes Jalapascos Exactamente Tiene 57 metros de profundidad Jalapascos Jalapascos ¿Sabes lo que lo repetí? Esa palabra la he tenido hace dos días Aquí en mi cabeza No sé qué es Es vasija de barro Es lo que quiere decir Jalapascos Pero yo no sé por qué la he tenido en mi cabeza Jalapascos Pues entonces nos telepateamos Para ver Para ver Se me hace que Rogelio te la dijo Sí A lo mejor ¿Y uno se puede meter al agua? Este Yo creo que sí Nada más metimos hasta las rodillas La segunda vez que fuimos Nada más metieron las rodillas Porque el cuerpo de anoche Yo creo que hay que pedir permiso ¿Verdad? No voy a pasar algo Sí Pero no me sé Qué bonito Esto porque fue en época de lluvias Pero uno va en otra época Y está desértico allá afuera Pero uno ve el cráter Y vale muchísimo la pena ir Quien hace viajes a este lugar Es el INA Los paseos culturales del INA Y otra empresa que se llama Actividades Mercurio Hace muy seguido visitas para allá Ahí se pueden ver sus páginas Cuando vean que diga el programa Viaja al lago cráter a Tezca Y al Chichica Vayan Bueno, temado Al Chichica Ya está calentando eso ¿Verdad? Sí Se vaya a pulir Sí Oye, al Chichica es a donde yo iba siempre ¿Verdad? Sí, ahorita las vamos a ver Porque ahí me acuerdo que me comentaste Que las formaciones de calcio no estaban Sí, exactamente Y ahora ya aparecieron Yo la conozco ¿Ya ves, Adán? ¿Con quién estás atrás? Ya quién sabe Esa es la que es mayor que está No Es lo que dice el Tepene Ahí están los piedros Qué bonito, eh Pero sí fue ahora ahí Sí, sí Pero vean la diferencia de vegetación Sí, no, no Abajo las Albolotes Este es uno de los bordes del traje Antes de bajar Ah, no, este ya no bajamos Nada más Nos enseñan la vereda Luego les traigo el otro viaje Miren que bonita foto Qué bonita foto Sí Me enseñó bien Jorge Reyní Miren que chica me acuerdo Que tenía agua salada y agua dulce Ajá En la parte de hasta abajo Pero yo cuando fuimos la última vez Las sombras me imagino que son nubes Son nubes proyectadas en el agua Sí Bien, qué bonito Este es el de alchichica Con sus formaciones de calcio Este tiene dos kilómetros de diámetro Y no se le conoce fondo Creen que hace conexión con el mar Ah ¿Qué tal? O puede ser un color Puede ser una corriente Sus acuática Subterránea Subterránea Perdón Parece ese norte Sí Pero esos son corales No No Esas son formaciones de calcio Calcio Y sal Pero el agua está muy bien A la próxima cruceamos Sería muy padre Unos saldremos blancos de sal Para mí no hace falta Es bastante grande No hay záfada Sí, mira, estamos El guía Mira tu amiga Adán El guía Pascual Esa no es la Luisa, ¿no? Sí, esa La de Tepito Sí Pedro Pascual Pedro Pascual Está bien El del fondo también es un cráter Tiene el cráter de lado Y esa es una de las imbrayas ¿Y ahí se han quedado acampados? Bueno, como Alina nada más hace paseos aquí de un día Habría que preguntar Que organice una salida de dos días O sea, ¿vas a Alina y sales con ellos? Sí, ellos tienen el guía, tienen el operador Van platicándote lo que vamos a ver Sí, están de paseos con Alina Te llevamos a un lugar Ay, dame el dato A comer Ahí este, donde está la El Museo de Antropología El Museo de Antropología Está la oficina de paseos culturales Si no, puedes ver la página en internet Paseos culturales de Minas Sí Sí Y ahí te programas ¿Ves los programas que hay en el mes? No, pues sí Está bien, ahora aquí Mira tu foto No, bueno, te salió De pelín Sí, llena de poquitos, dígate Bueno, es que esta foto tiene un filtro de estrella Sí Por eso hace ese efecto Para que destaquen los brillos Ya No te robaste uno de estos Dices que lo vas a pasar, ¿cuándo? Mañana ¿En dónde? Mañana en el colegio Este, ¿cómo se llama el colegio? En Camión, Franklin Ah, en una escuela Ajá, sí Sí Bueno, entonces ya que sirve de De cómo va la secuencia Ay, lo que hace la gente Cochina Ah, sí, sí También esto es de denuncia ¿Vas a llevar este mismo? Ya o le huele a... No, este es de denuncia Yo quiero el mío Lo que hace la gente Que no tiene que... Ay, no Eso va a estar muy bueno Que les estives Sí, ahí para De crítica social Sí, exactamente Ajá Hay algunas chollas Otros castajes Una roca Un arco inmaturado Una laguna Se parece al unfo de los iris De la luna Y su media herradura No hay ese efecto Parece hielo Ah, es que le puse un parasol Que da ese efecto de viñeta Un viñeteado Hay unas islas que tienen así El lugar blanco Y parece que es por la misma razón En Perú Que manchimbote Mira que nube se salió Que hermosa ¿Esa es una erupción? Parece, verdad Es una erupción de una nube Ah, las bellas Que crecía, crecía, crecía Que a nadie Ay, qué hermosura De veras Qué buena foto De la nube No, qué barbaridad Dice la nube Gracias Gracias Y esta es la última Muchas gracias Bravo, bravo Gracias 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 por ver el video.